Para unir a todas las personas de esta comuna, para hacerse como los dueños de este lugar, porque en sí el aeropuerto es de nosotros también. Pertenezco al Club Juvenil Vuela con Voz del Aeropuerto La Llarrera desde el 2016, o sea desde sus principios o desde sus inicios. A pesar de que unos amigos míos ya no están, otros nuevos ya vienen. La opción de explorar lugares a los cuales nunca había conocido, los que nunca había conocido en persona. Me ha gustado mucho desde las actividades, el conocimiento, lo cultural. Temas también relacionados con la aviación, con la ética, han sido muy bacanos la verdad. Mi sueño es ser piloto y pues gracias a este club he podido crecer tanto personalmente como intelectualmente, porque me ha brindado todos estos conocimientos y pues cada vez mi amor se acerca más a los aviones, me ha permitido muchas salidas que me ha generado esta conexión. Mirar algo distinto de lo cotidiano, eso es para mí. Y lo que hacen ustedes acá es sacarme de lo cotidiano y hacerme volar con nuevas personas, experiencias. Volar es todo un sueño.